Ayer llegué acá a las 5 de la mañana. Perdón que vaya rápido, pero creo que hay muy poco tiempo. Ayer llegué acá a las 5 de la mañana y como sabía que teníamos esta reunión, para eso vine, quise hablar con alguien, con algún servidor turístico. Todos ustedes a esa hora dormían. Los únicos que estaban despiertos a esa hora eran los taxistas. Me fui a la central camionera y junté cinco taxistas. Primero hablé con uno que se llama Adán Juárez. El nombre de los teléfonos y las direcciones de cuatro de los cinco están a su disposición. El quinto no quiso darlo. Mis preguntas fueron muy claras. ¿Cuánto ganó usted en junio y julio del año 2012 y cuánto ha ganado en junio y julio del año 2013? ¿Qué viajes hizo en el año 2012 en el mismo periodo y qué viajes he hecho ahora? ¿Quién cree que es el culpable? ¿Qué opina de los políticos? ¿Qué opina de los empresarios? Las respuestas ahí van. El taxista que recaudó menos en junio del año pasado recaudó 16.000 pesos mensuales. El que más, 22.200, según ellos, claro. Este año la mitad. Todos ellos, los cinco, coincidieron en que la mitad. ¿Por qué? Porque ya no viene turismo. ¿Y por qué no viene turismo? Hablemoslo. Primer lugar, ¿de qué viven ustedes entonces? De los estudiantes. Pero ahora los estudiantes se van de vacaciones. Por eso nuestra recaudación ha caído de una manera brutal. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Es el gobernador? No, 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 no. Estamos contentos con el trabajo del gobierno. ¿Es el secretario de Turismo? No. Creemos que está haciendo una gran labor. Entonces, son los empresarios. No, mire, yo fui taxista, Adán, fui taxista durante bastante tiempo en la zona Guanajuato, San Miguel, Dolores. Le garantizo que nuestros empresarios tienen precios mucho más razonables que los que tienen de allá. Y el servicio es mejor. Por tanto, tampoco son. Entonces, ¿quiénes son? Lo siento, Herrera, los medios de comunicación. Todo el daño lo están haciendo los medios de comunicación que están dando una imagen del Estado que no corresponde a la real. El único problema que tenemos nosotros es que a alguno de nosotros se le está cobrando impuesto revolucionario o cuota, llámele como quiera. Pero eso el turista, perdón, ni se entera. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues difundir por todas partes algo que dijo nuestro querido presidente de los guías. Entonces, hablemos bien de Michoacán. Pero yo añadiría, mi querido presidente, hablemos bien y constantemente de Michoacán. Arturo Herrera dijo, colocando los hechos en su justa medida. Y Agustín Rubio añadió, hablemos todos bien de Michoacán.